El año pasado, en esta época, todo el mundo y todo el periodismo corría detrás de Federico Oval y Barbie Vélez. Era la pareja del momento. Del 2015. Sí, sí. Que todos necesitábamos. Bueno, hoy se cambió, porque no puede ser siempre lo mismo. Hoy es Roberto Peña, Julieta Valle. Bueno, todo que era en familia, digamos, ¿no? Sí, claro. La sangre. Igual que el niño empezara el programa con romance, ¿no? Claro, es lindo. Que no nos gusta, además. Y un romance que cada día va mejor, aparentemente, ¿no? Lo que más vende son los divorcios, la gente lo sabe, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, ya va a haber a lo largo del año. ¿Quién se hubiera imaginado que se hubiera separado Pampita en el 2015 y de la forma que lo hizo? Nadie, nadie. Nadie. Esperemos que no, que nadie se separe, pero hay unos cuantos que están... ¿Están en la cuerda floja? Digamos, dices que no... ¡Ay, qué feo! No, sí, no somos... Bueno, vamos a la nota, dice acá el jefe. Vamos, dale. Bueno, Roberto, pasó una semana movida. Gracias por frenar un segundo, por darnos una nota. ¿Cómo estás vos? Ya más tranquilo. Bien, bien, más tranquilo. Dejame saludar y mandarle un beso enorme a Susana. Feliz de verla de nuevo y mucha fuerza y mucha luz, Susana, porque sos una mujer fuerte y con buen espíritu, que eso es lo que importa hoy. Bien, yo estoy bien, más tranquilo. Ha pasado, creo que lo más fuerte, así que estamos bien. Sí. ¿Sigue Julieta acá en Mar del Plata acompañándote? Sigue Julieta. La verdad que ha sido un gran apoyo para mí. Estamos muy bien. Y eso me ha hecho muy fuerte, me ha dado ganas. Encontré una persona inteligente, linda, compañera. Está bueno. Carmen está muy contenta. Hablamos con Carmen Barbieri, que dice, Julieta nunca tuvo un amor igual. Me gusta que Roberto lo haga público. Qué bueno, bueno. Que vaya para adelante. Y le mando un beso enorme. Sé de las lindas palabras de Carmen, del apoyo también. Es como una segunda mamá en algún aspecto también para Julieta. Y es muy lindo toda la buena energía que tira Carmen. Así que, bienvenido sea. El tema quedó tranquilo desde la semana pasada. ¿Ya está? Ya está. Por suerte. ¿Todo bien? Sí, ya está. Ya dije todo lo que tenía que decir. ¿Ves a tus nenes la semana que viene? Si Dios quiere. ¿Vienes para acá? Sí, sí, sí. Me alegro que esté todo encaminándose, solucionándose. Gracias a ustedes por entender y nada. Te mando un beso enorme a Roberto, que lo conozco desde hace tantos años. Gracias, mi amor, por tus palabras. Y nos encanta que la gente se quiera, vuelva a encontrar el amor. Lo que pasa es que siempre en estos temas uno sufre. Sí, seguro. Bueno, él se lo ve recontra feliz, re enamorado. Y de ella todo el mundo lo que dice es que lo sale a defender a capa de espada, que siempre habla muy bien de él. Y cuando fueron las primeras versiones de la separación y empezó la mujer a hablar cosas de él, ella siempre salió a respaldarlo y dijo que era el amor de su vida, el mejor hombre que había conocido. Y tampoco podemos ponerle a acusar, entre comillas, a Julieta, porque cuando en una pareja no funciona, la culpa no la tiene el que viene, el tercero. Totalmente. Es en la pareja, evidentemente, algo, una grieta abría, ¿entendés? No, en eso estamos todos de acuerdo, pero siempre digo lo mismo y lo repito en este caso. Hay que ver cómo tu pareja trata a la ex, porque en algún momento vos vas a ser la ex. Así que mejor que la trate bien, que la respete. Este consejo es para la China Suárez. Un beso grande. Claro. Nosotros sabemos el historial del chico. La chinita no entiende, porque viste, es china. Es chiquita de chico, porque es china. Y ya arrasa con lo que encuentra. Es un tsunami. La china pudo con cabré. No, por eso. Chicos, igual lo que tenés que tener en cuenta para mí como mujer en este caso es cómo empieza la pareja, porque cómo empieza, después también es cómo termina. Igualmente te digo, Ariel, no sé si pudo con cabré. Dice que lo dejó ella. Ahí, sí, igual. Igual. Sí, igual la misma regla. Para tener un hijo y separarte a los 15 minutos, no sé si está tan bueno. Perdón. No, digo, la misma regla corre para los dos sexos, digamos. También hay que tener cuidado con la china. Obvio. Oye, beso, china. Antes de que nuestro director no nos mande a la china, nos mande a la conchichina. Vamos a la nota. Es que ibas a decir una guaranta. ¿Cómo estás vos? Bien. Ya pasaron varios días. Bien, bien, bien. Estamos bien. La verdad, estamos tranquilos. Gracias por venir, pero no tenemos nada para decir. ¿Qué es lo que nos ha pasado? ¿Qué es lo que nos ha pasado en algún momento? Para nada. ¿Qué es lo que nos ha pasado en algún momento? Arreglaron las cosas. ¿Qué es lo que nos ha pasado en algún momento? Está todo bien. No, está todo bien, chicos. Sigo trabajando, acompañado con Julieta, contento. Nada más. Nada más. Gracias. En serio. ¿Qué es lo que nos ha pasado en las paces? Está todo más tranquilo ya. Está todo bien. Están felices, están viviendo esto. Como, 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 como nos ven bien. Gracias. ¿Contentos con el amor? Sí, sí. Gracias. ¿Qué te dio risa eso? Bueno, chicos, ¿qué está atrás? ¿No es una estatua de Pavarotti que está así, viste? No lo puede creer. No lo puede creer. No lo puede creer. No puede creer este romance, Pavarotti. ¿No estás dando a entender que lo está disfrutando porque no puede creer que la traten así las cámaras que la persigan? Yo creo que no entiende la situación, no entiende que la... ¿Cómo? Pero además, digo, a ver, una vez que te persiguen las cámaras, para y habla. Y para y habla. No, no, igual... Para y habla. Pero si no le están preguntando igual a decir que... Fue respetuosa porque cuando le preguntaron a Roberto por su expareja si estaba todo bien, ella no se metió. Dijo, es cuestión de él. Ese es un problema de Roberto. Yo no opino. Julieta tiene toda una filosofía oriental y de paz. De la madre viene de eso. Claro, de su mamá y ella también. Entonces, si ella se pone a hablar de la ex mujer, se genera un caos. Y creo que la filosofía debida de ella es vivir en paz y armonía. No, y aparte de la manera que se dio a conocer la ruptura de este matrimonio, si ella encima sale a hablar, la verdad que no iba a quedar muy bien parada. Mejor es guardarse en estos casos, ¿no? Digo, por cómo terminó todo con escándalo. No sé, déjalo de estar solo. No sé, sí, sí, guardarse. Bueno, qué sé yo. Callarse, guardarse, no, porque tenés que salir a comprar. Claro.